Bueno, en esta oportunidad vemos aquí dentro del local más de 350 personas y este aforo, este local solamente tiene 280, pero vemos gran afluencia de público que se encuentra aquí en las puertas de este local. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal!